Buen día, nos encontramos con Daniel Torrado de Rincón del Águila. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo el partido de hoy? Bueno, buen día. Bien, estuvo lindo. Ganamos bien. Nada, lindo. Nubladito, no hacía calor. Especial para jugar. Casi que se agarran la lluvia, pero tuvieron suerte, me parece. Sí, arrancó lindo con lluvia, medio fuertecito, pero bueno, está. Es lindo jugar con lluvia a veces. Bueno, ¿cómo comenzó este torneo de verano? ¿Cuál fue la idea de poder participar de este? Bueno, un grupo de amigos de hace años que todos los veranos nos juntamos y armamos plantel. Jugamos el de los sábados, el de los domingos. Somos unos cuantos y bueno, me echamos entre sábado y domingo. Y bien, el partido pasado en el campeonato de domingo perdimos. Hoy nos reencontramos con la victoria. Así que bueno, bien, esperando los próximos partidos. Un buen camino, van por buen camino. Vamos bien, vamos bien. Bueno, felicitaciones por el triunfo. Fue elegido el jugador sábado del partido, así que te llevas la yerba y la remera. Felicitaciones y suerte en lo que queda del campeonato. Muchísimas gracias.